Le dije, hey vieja, le dije, ¿sabes si la muchacha lo que hace por cosas? La dije, está vendiendo por cosas. Ah, sí, si querés le llamo, me di un saludo y hablando. Como nada, no hubiera sido, ay no, es que vamos, no, pero sí ha cambiado. Dice la menina que hubiera estado en los principios del canal, que hubiera querido estar. No, no hubiera querido estar. Fíjate, como te digo, aquel día pasó algo, mandó a ella a traer los panes, no sé qué, y le encargaron todo. Y ahí en la sede dice una gran habladora, la Jenny, ya no voy a hacer. Pedido, que no me quieren pagar. Al siguiente día le avisaron que tenía pago en la mano. No voy a querer quitar, hasta buscando las atavas. Y es por eso te digo, que yo no sé si esta vieja ya está. Es que yo creo que ella se siente en las últimas, ella yo creo que ella siente. Y fíjate que hay gente que deja a la última hora para pedir perdón, hasta llama a todo mundo y así va. Y yo creo que ella siente que a la prima, así se va a ir. Yo solo como que un rayo le va a fulminar. Como que no le va a dar chances. Ajá, nada. Eso también porque no sufriría, pues. No, sí, sí, sí. Porque está cambiando para bien. Para bien, exacto. ¿Qué son los cambios buenos, amigo? En cambio, ahí está bien. Así que ese tipo de cambio. Así que la Jenny, o sea, la Jenny que nunca ha sido así tan detallista en nada, va. Ajá, hasta decirle mi princesita, la Nayeli. Y todos nos quedamos así como. Y más que le digo al diablo, va mi princesa, le digo así rápido. Es mi princesita. Es mi princesita. Es mi princesita, le dijo. Y antes te acordás que solo, esta sí. Ajá. Ajá. Sí. 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 Y todavía le dijo el diablo, yo creo que hoy está sintiendo que se te va a ir, le dijo. Ajá, sí. Sí. Está ablandando. Claro. Está bien. Entonces, entonces, este, la Jenny se ha rebuscado para conseguirle todo a la Nayeli. Y de parte de la Nayeli que le ofreció al diablo culote, va. Ajá. Pero al final no va a ser culote, sino que, no, va a ser, se llama, un corte de carne que se llama, así hasta el, hasta el nombre dice especial, T-Bone. T-Bone. ¿Qué parte es la vaca esa? ¿Qué parte queda? Fíjese que es. Fíjese que es, es una, es un corte que lleva una, una, un hueso que es fórmula T, un acto, por eso llama. ¿Por qué es que el hueso que es así estirado y lleva como? Y la carne es redondita. Y la carne es redondita. No, es así, mire. Es de filete, va. Ah. O sea, teoría va. Oh, mire qué bonita, por cierto, mi cover para mi teléfono, si quiero ordenar uno de estos, por favor, comuníquense con. Salvi, Salvi Custom Design, Salvi Custom Design. ¿También con el sapo? Ah, con el sapo también. Miren, miren qué bonito, para ese 22, un cover muy especial. Cama, pero la carne es especial. Es que ese es el, 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 el sabor. No, es que tiene que, así, con el hueso en medio, es como que, es como la representación del plato, del corte, exacto. El plato también ha lavado la carne el otro día. Ajá, es como, sí. ¿Cómo cuando se quiera comer usted una chuleta, la chuleta, en lo que del sabor en el hueso? O con el que quiere comer puyazo y le corta la grasita esa, así es lo que le da el, lo que le da el sabor y lo que le da también la presentación del tipo de plato que es. Es que quiere tomar sopa de hueso, el res y le saque el hueso. Ajá. O aquella, es que el corte también, que es el más fino, más caro, que ama, tomahawk, parece una. Sí, 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 en Colombia lo probamos, se acuerda, ajá, que es el huesote aquel, imagínese, le corta el hueso y solo cocina la carne, entonces, no deja de ser eso. ¿No, el hueso cocinan? ¿Solo el hueso cocinan? ¿Solo el hueso cocinan algunas, pero no sé de qué parte? Yo lo lo mojo de aguja, que es el más fino. Ah, la sopa de hueso. No, no, hay un hueso que lo cocina y de adentro sacan una voladita. Ah, pero no, 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 no. Ah, vaya, entonces, este, la Nayeli, la Nayeli nos va a invitar a ese corte de carne, o sea, o sea, quiere ser algo, algo así como, como finoles, pues vaya, como, como algo que fino, algo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Mami le dijo, este. No, no, ¿vale? tal vez no está pensando en nosotros pero sí en los invitados hasta el vino estaban hablando de verdad sí es que sí tiene que ser algo de la tasa sin oliva y no de la salbacola y no que desde la algo fino planificosa pero el estilo de elba porque el estilo de la posa del peru donde fuimos pero imagínense que compramos cuadrimotos compramos carritos todo por ir al cumpleaños de chugas allá en el perol la chicharra bañada entonces cada quien no es ese estilo va a jugar como hombre aventurero prefirió allá la nayeli pues como como señorita ella quiere algo más y más delicado más y no hay todo tiene sido la razón cabal la verdad no importa no sabemos lo que se va a invitar vaya 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 entonces la chicle tiene un año para prepararse mi amor me dice el sueño lo va a pasar de un lado y no 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 y y no y y o se y a acabar si ya puedes darle igual a la chacha chicle y como usted quiera vaya el chicle chicle tiene un año si todavía está en el 4k o todavía está acá y la dejan sobrevivir había porque te van a dar que ésta te van a dejar moribunda vaya todavía tiene un año porque yo creo que para una persona o sea más que todas las mujeres para un hombre creo que los 18 son especiales porque uno quiere quiere ser mayor de edad ya quiere quiere ya no depender tanto del permiso de papá libre como los 15 pero no tanto porque los 15 son especiales pero los 18 no dejan de ser 18 porque ya se considera una persona ya adulta responsable de todo acto acción independencia vamos a ver usted que está a punto también de cumplir 18 años que se siente como señorita que se siente aprovecha que esta única palabra de cumpleaños porque no mostrar nosotros cuando cumpla 18 ya una semana prácticamente no la verdad es que no quisiera que es que no ya va a llegar vos por ahí cuando te arrepentí cada vez que cumpleaños hasta sinceramente sinceramente hasta cuando yo deseaba cumplir años como que ese día yo me di cuenta recuerdo todavía estaba en la casa de mi tío r que anda por ahí ahí estaba en el apartamento de él ya estaba en la yo ese yo cuando me compraron un pastelito y vi el número 21 ahí y entonces me puse a meditar va y dije yo 21 años ya qué sentido tiene de aquí para ya empezar a cumplir años tras años tras años si ya no hay ninguna emoción o sea ya no pues ya no entonces dije yo a partir de ahora para mí no va a ser felicidad cumplir y cabal o sea mi cumpleaños para mí un día normal y no es y prefiero ni acordarme yo si había una emoción si hasta el 21 por eso digo ya por favor no me tortura ahora ahora y trabajando jajaja 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 no si tiene razón miren a lulo pues hoy no vino porque tiene el azúcar